Con la gacina del gallo, encontré un papagayo. ¡Qué buena música! ¿Cómo se nota que tenemos un buen musicalizador? ¿Quién vino hoy? Buena música para recibir a un buen periodista. ¡Claro que sí! ¡Paco Pagli! Ahora, un buen periodista con mejores medias. Bueno, si estoy pensando en la campaña personal de las buenas medias en televisión. Me encanta. Y es como un detallecito. Perdón, Coco decía el otro día, con medias blancas nunca. No, no, medias blancas no. Yo, por ejemplo, estoy en la tonalidad azul. Coco, medias blancas nunca, pero así. No, está bien. Cuando la media tiene, tiene un... Además que él está todo neutro con el estampado. Pero yo decía medias blancas no. ¿Vos decís medias blancas no? No, yo medias blancas no tengo. Pero por un tema medio práctico. De que está la media blanca es como más sencilla. Para el deporte, yo digo, se usa, pero vas a hacer deporte. Vas a correr, vas a hacer una cinta, vas a decir que está media blanca. Ahí sí, por un tenis. Ay, todo de... De gusto no hay nada escrito. Yo la media blanca la he visto. ¿Viría las medias? ¿Qué sé yo? En deporte. Yo tengo todo dividido. Las medias de tenis, las medias de... Claro, yo tengo cajones, de verdad, tengo cajones, media blanca, media negra, media de deporte, media sucia. Pero ¿cuántas medias? Bueno, medias sucias están todas, ¿no? No sé, claro. Para medias que se perdió el par, eso yo también tengo cajón de medias que se perdió el par. Bueno, ahí te pasa cuando vas y compras... Estamos hablando de medias. Sí, te pasa, ¿no? Pero pará, para redondear. Cuando vas y compras un paquete que tiene 12 medias... Claro. Y decís, olvidate, acá más, ¿eh? Chicas, salúdense, despídense, porque se van a ver nunca más en su vida. Tal cual, tal cual. Olvidá. Bueno, Facu, hablemos de los memes. Hablemos de memes, porque los memes son uno quizás de los productos culturales más importantes de Internet y que han tenido muchísimo peso en el tiempo más reciente, ¿no? Vienen de larga data, pero en los últimos años empezaron a jugar un papel sumamente importante en la lógica de las redes sociales. Lo definimos primero. Primero vamos a explicar qué son, como siempre, los memes... Mi abuela está escuchando, no entiende nada. No entiende nada. Los memes son imágenes que, seguramente, ahora capaz que muestran algunas, son imágenes que tienen como una... Son bien de Internet porque refieren a un chiste, por ejemplo. Ahí va, ahí estamos viendo algunos de los memes. Son muy comunes, por ejemplo, cuando hay algún evento masivo popular, en este caso, la entrega de los premios Oscar, que todo el mundo, todo el mundo no, pero mucha gente está hablando de eso en ese momento y empiezan a hacer como juegos humorísticos. Entonces, una combinación de texto con edición de imagen, eso es muy rudimentario, no es sumamente básico, pero son como pequeños chistes internos que todo el mundo puede asociar o comprender. Esa es como la clave de los memes. Aparecieron por primera vez en 1976 cuando un científico escribió El Gen Egoísta y definió a los memes de esta manera. Es la unidad de herencia cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que es todo aquello que se copia, se imita y que se esparce viralmente dentro de Internet. Es como un sentido del humor muy universal. Muy universal. Esa es la clave de los memes. La clave de los memes, dicen los especialistas, es que todo el mundo los entienda. Si alguien ya no los entendió es o porque está hablando de algo muy específico o porque la persona directamente está desconectada. Obviamente que si hay un meme de los Oscar y vos no viste los Oscar, capaz que no entendés. Pero de todas maneras, pueden llegar a causar gracia, aunque no... O de repente, familias que tienen sus propios memes a nivel familiar o amigos. Es un chiste sumamente interno. Es un chiste interno que puede tener una escala interna, como decía Lu, en tu casa o puede ser en toda la comunidad. Se convirtió hasta después en lo que mandás en WhatsApp, en los stickers. Hay stickers de memes. De memes. Han mutado de maneras sumamente distintas, como muy dispares. Surgieron, dijimos, la primera vez que empezaron a hablar de los memes fue en el 76, pero se empezaron a ver en Internet en el año 2000 en rincones un poco dudosos de Internet. Por ejemplo. Eran como foros o blogs donde... La idea era que se hacían muy virales en muy corto tiempo precisamente por cómo funcionaba. Antes los servidores de Internet no permitían... Este es uno de los más famosos. Este es, para mí, el meme de la historia. Es un gran meme y además, también lo que tiene de bueno... Le pones cualquier texto y queda bien. Exacto. Es que el puedas... Cuanto más creativo seas vos, más impacto va a tener en la conversación. Pero decíamos, empezaron a aparecer en estas páginas y esta característica de que sean virales empezó a funcionar por cómo funcionaba Internet antes. Los servidores no eran los que hay ahora que pueden soportar miles y miles de imágenes, millones de videos, millones de audios, sino que eran sumamente limitados. Entonces, claro, las imágenes tenían que tener un efecto inmediato, agresivo, como de golpe, porque después se daban de baja, porque el servidor no podía alojarlas. Entonces, estaban... Ponele que era... Lo dicen como una cadena. Caía uno y cuando caía uno en una punta de la cadena, caía el otro en la otra. Entonces, cuando uno atravesaba toda la cadena, terminaba por caer y desaparecer, se borraba del servidor. Entonces, por eso es que tienen esta característica de la viralidad. Pero, ¿por qué son importantes a la fecha de hoy los memes? Claramente que son divertidos, todo el mundo se ríe con ellos. Pero hay una preocupación también detrás de este formato porque empezaron a jugar en la lógica de la desinformación. ¿Qué quiere decir esto? Que en última... Siempre hablamos de estos temas, pero porque es precisamente... Gran parte de la ADN de Internet hoy está configurado de esta manera. Y es que los memes en redes sociales... Vieron que está todo esto de que en las redes ahora hay filtros para evitar noticias falsas, para evitar imágenes alteradas. Bueno, los memes no es tan sencillo darse cuenta cuando te están intentando traficar información. Por eso es que se empezaron a viralizar en Internet memes con chistes políticos. Chistes políticos que para ciertas personas eran como cómicas y seguían, pero empezaron a traficar este tipo de información y a hacer chistes refiriendo a este político vinculado a este hecho con información falsa. Entonces, te mostraron a un político en una situación como graciosa a simple vista, pero que era falsa y que eventualmente podía llegar a los medios masivos como algo cierto. Entonces, ahí fue que se empezaron a prender las alertas de... Ojo, los memes no son tan inocentes como parecen en algunos puntos. Obvio que no. Y hay gente que los está fabricando precisamente para torcer la conversación y traficar esta información. De hecho, Facebook anunció esta semana que está en una campaña para entrenar los algoritmos. Porque, claro, el principal problema de esto era que la información falsa la filtran los algoritmos en redes sociales porque no puede haber miles de personas atrás de haber que publican cada uno de los usuarios. Entonces, claro, para los algoritmos era muy fácil confundirlos. Esto es un meme, lo dejamos pasar. Pero era un meme que tenía información falsa y tendenciosa. Entonces, pasaban, digamos, y nadie lo filtraba. Ahora, lo que están intentando hacer desde las redes sociales es entrenar algoritmos de inteligencia artificial para poder detectar cuándo un meme no solo tiene esta característica, sino que además te está intentando traficar información. Es como un paso más. ¡Guau! Es un desafío interesante. Y Facebook, además, reportó su contenido trimestral de acción para la desinformación. Dicen que hasta la fecha, en los primeros tres meses del año, 9.6 millones de contenidos tendenciosos fueron dados de baja. Solo esos son los que encontraron. Imagínense la cantidad que dan a la web. Es uno de los objetivos o de los desafíos más grandes que tienen las redes sociales. Facebook ha dicho que va a trabajar muy duro para eso, de justamente detectar y eliminar cosas que desinforman y que asustan. Y más en tiempo, por ejemplo, de la pandemia. Claro. Y es como hasta perverso porque te quieren hacer un chiste, te cae un meme que tiene un formato muy típico, además que es una foto con líneas de texto arriba, líneas de texto abajo. Es reconocible. O sea, podés entender que quizás la información que contiene el meme no es del todo... Claro, pero ahí depende la persona. Pero eso es gente informada, Cami. ¿Qué pasa? Si vos no tenés la información adecuada, te lo crees. No, no, por eso estamos también explicando que es un meme, no para que se pueda reclamar. Claro, pero ahora la inteligencia artificial va a tener como su propio criterio para decir esto, me parece. Sí, es un poco aterrador, pero no dejemos de punto de vista que nosotros alimentamos ese criterio de alguna manera. Facebook dice que hasta el momento pudo capturar 10.000 memes con intenciones políticas. ¿Y qué ron juega la denuncia? Y creo que es como cualquier otro contenido en realidad. O sea, pero es importante que estemos atentos si vemos cosas así, las denunciemos. Y todo lo que parezca sospechoso o incluso siempre denunciarlo porque de última lo pasa, digamos, a un control y ahí en el control ven si efectivamente es pasible denuncia o no. Pero eso no es lo único importante en el que han empezado a jugar los memes, sino que se convirtió en un negocio. Siempre internet le da la vuelta a todos. ¿Cómo se monetizan un meme? ¿Cómo se monetizan un meme? Es una muy buena pregunta. Agencias de publicidad de comunicación, las marcas están empezando a contratar agencias para que diseñen memes que publiciten un producto. Obvio. ¿Y por qué no lo hacen ellos y hay gente que se dedica exclusivamente a esto? Porque básicamente lo único que hay que hacer es publicarlo. Si un meme es bueno, el trabajo lo va a hacer internet. La gente. ¿Entendés? Obvio. Entonces es una suerte de amplificación de campaña, de mensaje, de publicitación de contenido sin mover un dedo. Lo único que te haces es pagarle a alguien para que haga el meme. Lo publicás en tu página y si es bueno, se va a viralizar solo y va a alcanzar un montón de personas. ¿Se consideran memes esas campañas de varias marcas que cambiaron de acuerdo a esta pandemia? ¿Cambiaron sus logos? No, no necesariamente. No porque el meme siempre de fondo tiene que, siempre no, pero idóneamente de fondo tiene que tener un chiste, tiene que tener un factor humorístico y fácilmente identificable. Estos son estos cambios. funcionan muy bien los que tienen como herramienta la ironía. Exacto. El humor irónico. Exacto. Y cuanto más filoso, cuanto más filoso se da el humor, más efectiva es esta viralización de la que hablamos. Hay agencias que se dedican, decíamos, a la creación de memes y precisamente cómo lo capitan. Hay páginas que yo veía un documental muy interesante que pesqué en YouTube que hablan de cómo hay estos grupos, estas agencias diseñadoras de memes. Cuando hay un debate, ellos en el documental mostraban este ejemplo que era un debate presidencial en Estados Unidos, todos se ponían a mirar el debate en la oficina y a raíz de los comentarios de internet y lo que pasaba en el debate iban armando los memes y algunos la repegaban que se vuelven icónicos como vimos el gato de la ensalada y otros, claro, pasan al olvido. Pero también se ha vuelto una franquicia millonaria, por ejemplo, el meme del gato gruñón. No sé si lo recordarán que es ese gato que es muy característico que se volvió una franquicia millonaria porque empezó que una chica subió una foto de su gato que tenía la cara toda como estaba parecía que estaba enojado del gato y lo compartió en sus redes sociales. Eso se empezó a viralizar. La internet se apropió de ese personaje porque, claro, era como tenía esa cara empezaron a jugar con cuando te toca levantarte el lunes a la oficina y la cara del gato. Cuando te llama tu abuela y te tiene 45 minutos al teléfono, la cara del gato. Se te quema la pizza cualquier cosa. La cara del gato y eso empezó a crecer, a crecer, a crecer y, claro, el gato después se transformó en una serie de televisión, tuvo sus propios productos de marketing, abrió su página para que no se le compara remeras. Se volvió una franquicia millonaria de verdad y con alcance mundial. Entonces, los memes... Pongámonos a pensar memes. Pongámonos a pensar memes. Claro. Todo. Pacú, hay un montón de usuarios en Instagram que son páginas de memes que están, o sea, todo el tiempo publicando memes distintos y la gente los comparten y todo y es más, hasta les pagan esos usuarios o, por ejemplo, boom de y vos tipo, por ejemplo, te llama el que te gusta una foto tuya y vos tipo, ¿entendés? Como haciendo, no sé, referencia a eso que aplicaba para todo, le empezaban a pagar esas páginas para que viniera, no sé, una marca y dijera, la de vos tipo se viste con, o sea, se transforman en personalidades los creadores de cosas así. Totalmente igual tiene su contrapunto, porque hay muchos que tienen fotos de personas, por ejemplo, que a veces no saben que van a terminar de los memes y personas que de verdad alcanzan, no el reconocimiento, porque es un reconocimiento medio dudoso. que es de una nena que hoy ya es adolescente. ¿Cómo? Una nenita rubia. Sí, ahí va, la nenita rubia, que estaba como en el auto, que está como, ¿qué me estás diciendo mamá? Esa nena, claro, ¿quién iba a pensar que vos te pasas o gracioso, lo subís a tus redes, por eso hay que también tener cuidado con lo que compartimos, lo subís a tus redes y eso, claro, ya no pasa a ser tuyo, es de todo. Ahora bien, ¿qué pasa con la autoría de esto? ¿No? Cuando vos haces un meme que es un éxito, muchas veces no sabemos realmente la fuente, ¿quién fue el creador? ¿Fue una agencia? ¿Fue una persona común que se le ocurrió a través de una foto? ¿Qué pasa con la autoría? Levantan la mano y dicen, vos, esto es mío, porque hoy por hoy en la época en cualquier cosa querés registrarla, es increíble como ves ese bechite que decís, vos, qué bueno está esto, pero ¿quién lo creó? Y bueno, ahí depende de la viveza criolla, en realidad. Hay que firmarlo. En el caso del gato, por ejemplo, cuando la mujer se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en algo grande, registró la foto, registró la marca del gran picat que se le hizo de esa manera y listo, pero claro, hay veces donde es imposible y donde es tan efímero también el éxito de esas imágenes que es difícil también reconocer y aparte, ¿a dónde? Por ejemplo, pensamos, en Uruguay, ¿a dónde lo registrarías? Y yo creo que en Agado. Como una marca. Como una idea privada, sí, como una idea, no sé, bien cómo lo registrarías. Como se registra el nombre de un programa. Me parece que ahí, por ejemplo, hay como un vacío legal que no está muy claro. No sé, puede ser, sí. Puede ser que haya un vacío legal. Capaz que Estados Unidos lo tiene más resuelto que nosotros, pero seguramente. Y Facu, yendo un poco a algo que todavía no mencionaste, ¿solamente son fotos o puede ser también videos? No, tienen como ese multiformato. Pueden ser fotos, pueden ser textos, pueden ser videos, pueden ser GIFs. Hay GIFs que se han convertido en memes muy icónicos también. O sea, que los formatos son los que acepte Internet, básicamente. Y hay una enciclopedia virtual porque muchas veces aparecen muy rápido y perdemos un poco la pista de dónde salió este meme o qué significa la iranía. Porque además hay una relación entre lo que dice el texto, lo que significa la imagen, entonces tenés que hacer como una suerte de ejercicio. Y No Bior Meme es la enciclopedia que todo el mundo puede visitar. Muy bueno. Y en vez de preguntar en una enciclopedia común de qué es este animal, preguntás cuál es el origen, de dónde salió, qué significa. Muy bueno. No Bior Meme, conoce tu meme en inglés. Perfecto. Muy bueno. Así que los memes sin duda son una parte fundamental. de la cultura en internet y que como todo tiene muchísimos usos, habrá que ver cómo se transforma de acá en adelante. Qué tremendo. Qué tremendo. Y qué pasa, por ejemplo, perdón, ¿no? Si ahora hacen una captura del programa y agarran a Lucía con una cara random y hacen un meme y ese meme se hace recontraviar. Yo lo puedo exigir a alguno. Yo quiero mi regalía. Tu porción de la torta. Todo bien. Yo los dejo usados. Esta va a ser mi cara de meme. Y son rey, claro. Obvio. Yo tengo a nivel familiar. Claro. Obvio. Claro. Pero están amenazados de muerte. Y hay muchas aplicaciones. Muchas aplicaciones que te permiten hacer tu propio meme con la típica tipografía y eso que... Así que son una herramienta muy cierta. Soy muy buena. Soy muy buena. Soy muy buena. Soy muy buena. Mañana trae tu meme. Es tu deber del día. Trae tu meme pero lo tengo en el celular. Te lo mando ahora. Bueno. Pero mostrá algo. Ni loco. Olvidate. Diez años trabajando en la imagen y querés la destruyendo segundo. Tremendo. Paco, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, nos vemos. Qué bueno. Bueno, Loco Abreu estuvo ayer en Trato Hecho. Es verdad. Los Luna... Ayer fue mierda.